muy buenas a todas gente qué tal estáis aquí al bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos a The Walking Dead hace mucho tiempo que no grabo esta gente porque han pasado muchas cosas ya sabéis que una semanita que estuve bastante enfermo de la boca si me había mordido la lengua y estaba doliendo no podía hablar y bueno hubo esta semana que no subí nada de vídeos al canal y el último los dos últimos capítulos de esta semana yo los grabé los grabé dos semanas antes de la semana que se subió ese capítulo o sea ha pasado ya sabré ya hacer las cuentas y ya sabréis cuánto cuánto tiempo no he subido de no no he subido ni grabado de walkie dead tenía muchísimos muchísimas ganas de hecho esta semana tampoco le iba a subir pero por cuestiones de acá creo que preferí acelerar el proceso pero no me hagáis caso que pensaba que alguien me estaba llamando ya entonces bueno se suponía que no lo iba a subir ahorita pero esta semana se va a subir solamente un vídeo de The Walking Dead vale así que se va a subir un vídeo The Walking Dead porque estoy en semana de exámenes vale y yo creo que no hay nada más que decir de aquí esto de que vamos a ver recordar que nos estaban persiguiendo el grupo de Lili y Abel así que vamos a continuar con la partida que para eso es para lo que vinimos acá vale esto más o menos aquí fue donde nos quedamos esta partecita va a ser bastante quick time event y de hecho me mataron me mataron y estoy repitiendo los primeros dos minutos de lo que estáis de este vídeo vale tenemos que llegar acá y hay que estar súper súper despierto para que se muere este tío y esta tipa se enfurece con nosotros vale ya matamos a uno de ellos ahorita me caigo en cuenta que esta es la trampa que tenía pensado estos chicos os acordáis que el capítulo pasado madre mía esta tipa fue la que me mató el capítulo pasado los chicos querían hacer esa trampa estaban discutiendo por hacer esa trampa toma estoy súper concentrado porque tengo miedo de que me vuelvan a matar vale hasta aquí no llegué a esta parte no llegué gente no sé cuánto le quede de episodio a esta cuando le quede a este episodio pero creo que le va a quedar muy poco no tío no déjame en paz que tengo que no lae lae tío pero estoy clickeando qué le pasa clemente ahí reaccione reaccione clemente reaccione mi madre tío le clickeé ay este juego este juego ya sabemos que yo no soy muy bueno para los quick time events bueno vamos a intentarlo nuevamente y si me vuelvo a matar pues ya sabréis que hacemos una pausa y regresamos a ver ya voy a ir clickeando ya directamente toma ahora sí sin manos qué pasó qué pasó sólo te pateó nada más ah no es por la herida que tiene no pero espérate ella ya se curó ella ya se curó de la herida oh my god bueno al menos nos cura digo se guardó la partida no 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 este tío está déjame en paz le gusta hacer daño a la gente inocente uff lo dejamos sin ojo ah no 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 solamente le golpeamos la nariz vamos a j dale 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 vamos juego de miércoles toma uff nos fuimos los dos uff esto recuerda mucho a cuando carver mató a rigi en la segunda temporada hasta nunca pótalo no otra vez la misma vaya me mata me mata gente me mata me mata es que no puedo no hay ni un segundo ni un minuto en el que puede quedarme tranquilo bueno al menos no quedamos tan lejos de donde nos mató no me veis ahorita pero estoy con las dos manos no y otra vez la misma cosa es que hay que hay que hay que clickear antes de que aparezca porque si no o sea no imposible a ver yo estoy clickeando la q ahora me toca la e y ya voy a empezar a clickear en la w hasta nunca no hoy me llevo con él entonces estuvo súper épico otra cosa que quiero decir es que quería seguir viendo más de la serie de esta de esta serie de walking dead desde el juego de walking dead pero debo decir que los últimos capítulos no me han motivado tanto de hecho empezó a caer creo yo un poquito a con la monotonía que tenía a new frontier no tanto no tanto como como no tanto como a new frontier pero si estaba cayendo un poco en la monotonía pero ahorita esta parte está súper hoy dios qué dolor qué dolor le matamos a todos los compañeros a lilly qué pasa lilly no voy a decir nada no voy a decir nada no digas nada cremita no 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 me no me mates por favor no no me mates por favor lilly oh dios no no uy esto suena a que va a morir va a morir violeta no y este ese aún con la rodilla mala sigue fastidiando quita tus manos de encima toma gracias no se la llevan se la llevan no clementa ya salgo yo sé que ya te caíste de un segundo piso pero haz algo bueno y por allá luis está por un momento pensé que íbamos a controlar a la lilly hasta empecé a mover el mouse para ver si había que hacer un quick time event o esto sí pausa ya sé que esto está mal esto hay que hacerlo a tiempo real a ver a quién salvo a a violeta o a ver salve a luis salve a ver no ya estuve con luis antes y ahora cheta espérate vamos a salvar a violeta si muévete ratón dispara vale ya le di la oportunidad de estar con luis y ahora salvar a violeta sabes que es lo peor de todo esto estos tipos se van pero a nosotros a los niños nos dejan aquí abandonados espérate se llevaron a a a sin y a otro verdad llevan ahí a dos niños creo lilly en serio estamos en esto bueno ahora hay que ir por acá hay que defender nuestro pueblo bueno no es pueblo nuestra a ver dios no 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 ya empezamos es que lo sabía es que es que era era lógico era lógico que esto esto me iba a pasar a mí vale hagamos vamos retrocediendo vamos a dar pasitos para atrás para tener más oportunidad no uy el mouse el mouse no falles tengo que darle en la cabeza ok ¿cuántos sois? gente ya sabes que no voy a durar aquí así que vamos a hacer la pausa y cuando me lo pase ahí ya bueno vamos a hacer un último intento vale vamos a hacer un último intento vamos a hacer vamos a aplicar la de que yo me vengo por acá pero aquí no veo una miércoles vale aquí estamos lejos creo ¿qué? y ese zombie y ese zombie hizo la teletransportación ¿cuándo llego ahí? bueno yo creo que sí ya sabéis más o menos mi estrategia la que voy a utilizar vale así que vamos a hacer la pausa y cuando ya pueda avanzar ahí continuamos el que persevera alcanza todo gente no sé calculo yo que estuve aquí unas me morí unas 15 veces puede ser bueno en fin ya maté eran 5 zombies no eran ni 2 ni 3 eran 5 y ya maté al último y después de matar al último justamente ocurre esto vale el resto está matando al resto de caminantes y no ya no me hagas no ay no no puede ser no puede ser no puede ser no puede ser bueno vamos a intentarlo vale yo te estoy disparando no entiendo no entiendo que hice mal espero que al menos me dejen aquí si me dejen aquí vale voy a hacer la pausa y cuando avance esta parte continuamos vale ¿creíais que esta parte la parte que acabamos de pasar era difícil? pues no gente esta parte o sea la parte que corté la primera pensaba que era difícil pero esta que acabamos de pasar que justo esta de aquí no me vinieron 5 me vinieron 6 zombies un zombie más y lo peor es que venían más rápido y me venían por la derecha y por la izquierda pasé creo que llevo una hora y media aquí llevo una hora y media aquí tratando de ver como matarlos y hasta fui a comer bueno vamos a continuar me bajoní un poquito pero bueno la comida relativamente me me amontó un poquito el ánimo así que vamos a continuar con esta super historia solamente espero que no haya problemas de grabación por haber estado mucho tiempo en pausa el software espero que esté bien esperemos esperemos ay ya hasta se me tapó un poquito la nariz discúlpenme por esta porquería que voy a hacer uy es que se me tapa full la nariz en serio me estos hijos de su madre desarrolladores que hicieron estos eventos de lucha o sea es súper 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 difícil súper estresante gente yo quería venir a relajarme un poquito aquí y aprender a ver un poco más de la historia de Clementine ver cosas ver la historia y ya más que nada no ponerme a jugar en un gameplay gente pero bueno ya ¿quiénes nomás quedamos gente? cierto se la llevaron a Violet el que está ahí tirado es Mitch pobre Mitch ah no sigue aquí a Sim y a Omar vale esos son los chicos a Luis también no lo dijo pero creo que o sea no salieron los subtítulos pero creo que sí lo dijo si no sabíamos dónde mirar yo había rompido las paredes yo mismo pero no gente creo eso iba a decir hay un spoiler que me pegué un poquito que tendríamos a un prisionero no sabía quién era por un momento pensé que iba a ser Lily pero no resulta que ese prisionero que íbamos a tener es este tío vale o sea que este tío sí o sí tiene que vivir sí o sí tiene que vivir y aquí acaba el episodio y por supuesto tenemos que volver a pausar la bendita grabación Dios actualizando contenido vale aquí tenemos el copyright uff qué temazo eh esto sí me lo este sí me lo voy a descargar gente dejadme en comentarios a ver cuál qué temazo es este vale actualiza no quiero actualizar nada vale vamos a ver qué nos cuenta Lily hiciste es que Lily se sintiera poco convencida Lily se sintió satisfecha cuando la recordaste Lily estuvo complacida cuando aceptaste su ayuda para ponerle en pie espérense no sé qué pasa que me están enviando mensajes la verdad es que en serio pasé una hora y media aquí se suponía que una iba a acabar este capítulo en yo qué sé 40 45 minutos y solamente en practicar en tratar de matar a esos zombies se me llevó más casi el doble de lo que quería grabar hiciste es que Ten se sintiera abatido Ten se ofendió cuando AJ lo acusó de inventar los juicios y los tribunales Ten se sintió destrozado cuando dijiste que todos morirían antes de que termine la edad de caminantes en serio dije eso no me acuerdo sinceramente permitiste es que Luis fuera secuestrado Luis se sintió reconfortado cuando le pediste disculpas porque AJ y tú le habían lastimado Luis se reanimó cuando le dijiste que lo considerabas un amigo Luis se sintió traicionado cuando dejaste que lo secuestraran los saqueadores después de pasar tiempo con él vale era lógico pensar que se sintiera así después de que escogimos a Violet vamos a ver hiciste es que Violet se sintiera vengativa Violet se sintió aliviada cuando AJ y tú volvieron a la escuela Violet se decepcionó porque dijiste es pasar el tiempo con Luis y no con ella vale está mitad mitad estábamos bien con Violet pero hay una cosita que fallamos con Violet y estamos bien con Luis pero hay una cosita que Luis no gusta de nosotros hiciste es que AJ se sintiera arrepentido AJ se sintió capaz cuando lo dejaste ir a patrullar se resignó cuando no dejaste que le dispare primero a Bel y mejor que no lo haya matado porque imagínate bueno de alguna u otra forma se lo hubieran ingeniado en el juego pero en la vida real o sea asumiendo que las decisiones realmente cambian que realmente se vuelve otra historia si lo hubiera matado supongo yo si como se llama AJ te hubiera disparado a Bel entonces quien nos llevaba a la zona de los enemigos a Bel se indignó cuando le dijiste a Violet que le disparara a Lily a Bel se sobresaltó cuando le dijiste a Lily que te llevara y dejara a los demás vale vamos a continuar este es James hiciste que James se sintiera agradecido James se sintió útil cuando lo dejaste alimentar a AJ con la manzana James estaba atento cuando dijiste que eras de Georgia vale y con James creo que es el único personaje con el que estamos totalmente bien hiciste que Ruby se sintiera asqueada Ruby se enfureció cuando culpaste a Marlon de todo Ruby se alivió cuando mostrase compasión ante la enfermera de la escuela vale y esta quien es ah esta es Mitch es que como sale aquí la Lily pues pareciera que fuera de Lily Mitch murió Mitch se sorprendió cuando admitiste que AJ se equivocó en matar a Marlon Mitch se sintió respaldado por tu decisión de ayudarlo a quemar a la caminante creo que ahorita me da un poco igual Mitch porque Mitch murió quiero llevarme bien con los personajes que van a durar hasta el final no se quienes serán pero tiene toda la pinta de que va a ser Violet y Luis y el resto bueno muy tarde temprano van a morir el estado de la escuela Omar fue secuestrado Rosie se entristeció cuando la ignoraste Willy se molestó porque porque no elegiste la trampa de troncos para la defensa contra los saqueadores es que era una pelea que no quería entrometerme por eso es que no escogí ni al uno ni al otro Asim secuestrado fue secuestrado vale entonces tienen a Omar y Asim y amigo conseguimos un hongo bueno un champiñón una planta carnívora y bueno nos faltó ahí una especie de cráneo de un animal de un búfalo un pumba ¿cómo se le dice? jabalí vale jabalí ok gente vamos a continuar estuvo super o sea estuvo muy muy tenso realmente me entretuvo me entretuve bastante tratando de matar a los zombies que me costó mucho trabajo hacer porque no es así como un lugar donde tú te quedas trabado y y te sofocas sino más bien esa parte que yo trataba de pasar era como el típico el típico la típica zona donde te quedas trabado pero la forma en que tú tienes que pasar esa parte es con tu ingenio ¿sí? con tu ingenio y tienes que ir probando o sea no sé te da ganas de seguir y seguir jugando hasta conseguirlo a mí me dio ganas de eso y digo que ahí tienes que o sea es con respecto a tu ingenio porque hay varias formas de matar a los zombies puedes irte para la derecha para atrás pero yo lo hice de una forma a mi estilo y recordar que aquí en la PC que yo tengo se me complica muchísimo porque el mouse bueno más que el mouse no está bien optimizado en mi PC este juego y por eso el mouse actúa full mal eso ya sabemos que lo mataron pull the trigger I told AJ that what he done was murder that he'd have to atone for it the other kids agreed they voted to kick us out I thought we'd never return then AJ and I were attacked by Abel one of the raiders Marlon had given the twins to he was with someone I thought I'd never see again well Lily we were almost eaten by walkers when suddenly one of them spoke to me siempre es así mientras no veas como uno un personaje no muere significa que puede regresar excepto Mitch they told them how we could defend the school against the raiders they were willing to let us stay at least until the fight I have my nose closed people he opened up to me Louis is a great friend those are rare poor Louis we leave him in the friend then the raiders finally came they busted open our gates but the kids stayed hidden as planned that photo is very cute I went out of cover hoping for a chance to learn about his missing sisters the bomb went off and attempting to save 10 Mitch threw himself at Lily and got a knife to the throat with only a second to decide I fired and saved Violet they got away with three of our friends and we had no idea where they'd gone but we knew someone who did so I'm going to comment something I'm going to tell you a curious and it's the issue of Lily that Lily had returned after the death by saying so because we thought we had died and that he had a group of bad that that role was going to have Kenny in the second season Kenny was going to be the Carver of the second season but I think the producers didn't see the philosophy of Kenny tanto para convertirse en eso porque él tenía familia y todo eso y porque a nosotros a los a los jugadores les caía muy bien Kenny y como que fuera un bando en el que se hiciera mal o como que no les gustaba mucho la idea pensaron que a los jugadores a nosotros no nos gustaría mucho la idea y por eso le dieron ese rol en la segunda temporada pero ahora esa especie de rol se la dieron a Lily en esta y tiene más sentido porque Lily bueno los dos todo el mundo está medio loco aquí pero entre Kenny y Lily Kenny es como un poquito más hipócrita mejor dicho pero Lily es más desenfrenada más que loco Kenny más que loco es hipócrita en la primera temporada se vuelve loco en la segunda y Lily ya desde la primera temporada era loca descanse en paz querido amigo Mitch aunque me odiabas justo cuando nos empezamos a caer te empecé a caer bien dejas nuestras vidas dejas tu vida pobrecillo gente todo el mundo se está muriendo primero Marlon Brody y ahora este nos vengaremos lo prometo no te preocupes no sé si realmente la venganza sea buena voy a hacer un chiste super random dicen que la venganza es mala pero si no hubiera venganza no existieran los vengadores y no habrían películas de los vengadores ok fue un pésimo chiste sigamos leyendo si Mitch estuviera aquí no lloraría no lloraría encontraría una manera de recuperar nuestros amigos de vuelta y ¡bastó a estas cerebro con una roca! hey AJ está esperando a ti en el basino tenemos Abel 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 está vivo pero está caliente gracias igual hay que tener cuidado con este tío de Abel no es un tío muy sano que digamos creo yo con lo que nos dijo antes de que cuando veía una persona buena a ver sobrevivir a todo esto Dios basta 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 lo último que pueden hacer es pelear ante vosotros por favor sabéis esto me recuerda mucho al esto lo vimos no creo que sea spoiler pero esto lo vimos en The Walking Dead Mission algo muy muy similar es que sí es lo mismo o sea es exactamente lo mismo que pasó en The Walking Dead Mission solamente solamente que en vez de los personajes de ese spin-off ahora son los personajes de Clementine pero igual como yo dije el juego está creo que está como cayendo en una especie de monotonía al menos antes en los anteriores capítulos estaba cayendo como sentía que cayó en una especie como de monotonía algo similar a lo que cayó a lo que estaba cayendo en New Frontier bueno cayó mejor dicho no tenía esa emoción y este juego en los anteriores capítulos estaba también llegando un poco a lo mismo pero pero bueno pero no es tanto o sea no es tanto si no es tanto y espero que no caiga si este juego igual necesita ahorita yo creo que sí o sí necesita algo algo épico si no se va va a ser si no esta temporada va a quedar un poquito aburrida está muy bonita y todo pero o sea necesitamos peleas muerte destrucción drama si no no sería The Walking Dead han sido para mi gusto han sido muy tranquilos la verdad eso es lo que quiero decir es muy tranquilo esta temporada una pizarra para qué quiero una pizarra no lo sé yo no veo como odio esta cámara de miércoles vale aquí estamos tranquilo AJ no sé parece hijo de Carver quiero pensar que es hijo de Alvin pero con esa mirada me recuerda a Carver vamos a gritarle está rise and shine asshole son of a bitch well there ain't no way to wake an old man up me trataste de matar la anoche I was having a nice dream too but a girl I used to know from before she also had me tied up but I wouldn't a prisoner if you get my meaning madre mía no tío este tío no es buena gente he gets nothing if we give him water maybe he'll atone nothing until after he's told us what we need to know you won't fooling anyone with the hard act I can tell you you never done this before well eso sí es verdad don't make this harder than it needs to be okay I just want to know where Lily took my people it doesn't matter as soon as she gets there she's gonna turn around and come right back for me you better give me five star treatment if I'm smiling when she gets here you might be able to treat me we'll do it again you caught us by surprise didn't reckon you know how to scrap now we know just tell us where they took off frames so we can get him back Lily will never give him Dios the only reason we came here was for more manpower que duros que son estos caballeros three sprouts can barely hold a gun even a dummy like me can do the math on that one we're gonna get him back you don't know what it's like out there it's a bloodbath one community against another from Richmond to the coast back in the delta we're at war some really sick fucks who make me look like the Virgin Mary we need people to fight it soldiers who do what we say point the guns the way we tell them to you little turds are supposed to be easy pickings that's called kidnapping give it whatever name you want I call it survival what kind of place is this delta if they use forced labor to defend it you think we like doing raids like this our home is under threat it's a good home built to last I do a lot to protect it maybe you can understand that and I do a lot you can't so stop wasting my time o sea es que cada uno defiende su guando así de fácil cada uno defiende los suyos eso es básicamente lo que está queriendo decir front pocket answer to all your questions read it a ver veamos what the fuck is this code no it's fucking Leviticus I was hoping it'd be some timely moralistic shit about turning the other cheek well come on that thing isn't gonna light itself wanna know where your friends are smoke will clear my mind well pensé que nos iban a dejar escoger si es que le dábamos el cigarrillo no a ver apagar el cigarrillo aquí supongo que es quemarlo dejar que fume o que es esto ah vale quemarlo es en la cara que hacemos gente lo voy a apagar si tampoco quiero quemarlo para no quiero no quiero no quiero empeorar las cosas vamos a apagar el cigarrillo ups tampoco quiero ser tan bueno con este tío que dejando que fume después de todo lo que nos hizo que pasa porque está está enfermo parece enfermo de tanto fumar así parece amigo oa jota así parece ¿no es eso lo que querías recordar que este tío tiene rota la pierna ahora se está haciendo el buen agente gente desde que nos pasó ya tenemos experiencia en esto nos pasó con el ruso con arbo de la segunda temporada nos pasó con con david en la tercera temporada no voy a volver a caer este tío ha hecho muchas cosas malas recuerden que él nos quería matar él disfrutaba de querer matarnos no te prometo nada dímelo y veremos garantías dímelo tío dímelo por dios lo sabrás muy pronto vamos a asustarlo un poco vamos Maybe that's why you let them Ok, ok In my boot You'll find a paper With everything you need to know Veamos Obviamente en la pierna rota parece que no AJ, check his boot We have a boot That paper shows in my house Until the deer stops Those words They're city names We use them like a call and response Make sure we don't go shooting our home Only one we use these days Is Rockingham Rockingham I can't believe you actually got me to give that up Well, yes You got what you wanted Please Please Don't let me pick up with those things Please I don't want to hurt I'm going to let him turn around I don't want to kill him, but... Lo lamento, Abel, lo lamento Pero tampoco te puedo matar Lo lamento, Abel Pero no has sido buena persona con nosotros Tampoco te puedo premiar Y tampoco me siento capaz de matarte De hecho, ahora que recuerdo Creo que nunca he sido capaz de matar Nunca he sido capaz de matar a alguien Antes de que se convierta Siempre los dejo convertirse en caminantes Pensaba Que se iba a morir después, gente Que nos íbamos a ir de aquí en busca de los niños Y... 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 Y lo íbamos a dejar aquí tirado Pero no, se murió aquí mismo No tienes por qué mirar ¿Os acordáis de eso? De Yavu De la segunda temporada, gente Bueno, al menos Abel ya murió Uno menos en la lista En la lista de los malos A ver, vamos a ver Cómo eres tú hecho zombie Guau Qué cambio de color No, no, ya no es Pero cuidado, te muerde Cuidado, te muerde Ajota te considero una guía en este momento Torturases a un hombre frente a él Es que no me siento capaz de matar a la gente Realmente Solamente que sea por pura, pura, pura defensa propia Pero de ahí no me imagino Realmente Matando a alguien Y aquí viene la super musiquita de la intro Sometimes no sé cuantito Solamente de esta canción Solo me hace la primera palabra Ay, gente, 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 gente Ahí está El sometimes En serio, me siento súper agotado Con esa media Esa una hora y media Que me pasé tratando de pasar Tratando de pasar esa parte En la que me trabé Bueno, ahorita aprovecho para deciros Esto de que El juego Empezó súper lindo, ¿sí? Empezó con personajes súper lindos y todo Pero estaba Era todo alegría y felicidad Y estaba Es interesante ver eso Pero sin embargo Está durando muchísimo Eso de la alegría y felicidad Y que esté todo súper tranquilo Y por eso Y estaba durando tanto Que ya se veía como muy monótono Y eso no es The Walking Dead The Walking Dead es Muerte, destrucción Gente violenta Filosofía Giros de trama Inesperados Y no ha habido mucho eso Por eso digo que Este juego Esta temporada Está cayendo un poquito En el error De la ¿Cómo se llama? En el error De la tercera temporada De New Frontier Así que Pero aún hay tiempo Apenas estamos empezando El tercer capítulo ¿Cuántos episodios Tiene esta temporada? Creo que cinco puede ser No me acuerdo Sinceramente Pero Espero que mejore Realmente Espero que Haya algo Superbueno ahorita En este momento Bueno ¿A dónde se van? ¿En serio ¿Solo queríamos nosotros? Pensé que veíamos más Ah, claro No, no No peleen Wow Gente Quedamos Super poquitos Llegamos Llegamos gente El barco De El grupo Delta ¿Qué le pasó a la cabeza De Violet? Super loco Lo que acaba de pasar ¿Verdad? ¿Veis algo? La playa Una playa Una calle De madera Eso iba a decir Un muelle Ok, parece que otra vez vamos a tener que movernos aquí Espía a los saqueadores Vamos a avanzar Hablaría con Violet, pero Pero ¿Qué hago? Parece que tengo que sí o sí hablar con ella Vale, obviamente estamos lejos de la zona segura Vale, ahora sí Ahí hay alguien ¿Qué más? ¿Ah sí? Sí, ahí está Sí, es aquí Pero esto siento que se va a liar, gente Esto no puede ser tan fácil Vale, aquí parece que ahí está el guardia principal De todo el De todo este sitio El guardia de la entrada principal ¿Dónde más puedo ver? Por ahí parece que podemos Examinar entrada, por ahí parece que podemos ingresar Yo puedo ver una entrada Yo también lo vi Parece que hay una puerta al otro lado ¿Qué? Hay una pequeña abierta en la parte de esas puertas abiertas Ajay y yo sabemos cómo lidiar con ellos Vale Eh, parece que iba a tener que entrar a Jota Vamos a examinar esto Sí, bueno, para llevar a tanta gente Obviamente necesitas un bote súper grande Ahí, aquí hay algo Bien, bien Eso vamos a usar de distracción, parece Hay que aplicar la técnica que utilizó James Lanzar la piedrita y así vienen estos tíos, los caminantes Ok, ok, gente Eh, bueno, yo creo que ya se está alargando mucho, mucho el vídeo Así que hasta aquí nomás vamos a llegar con este capítulo Espero que os haya gustado mucho Eh, ya sabéis, hace tiempo que no grabó este capítulo en series Tenía muchas, muchísimas ganas De hecho iba a ser más corto Pero como va a ser el único capítulo de esta semana Decidí hacerlo relativamente duradero Así que, bueno El siguiente capítulo veremos cómo nos arreglamos para rescatar a los niños De ahí, ya sabéis, dejar en comentarios alguna cosilla interesante Un me gustazo si os gustó Y nos veremos en el siguiente capítulo de The Walking Dead No, no sé New Frontier De The Walking Dead La última, la última temporada La temporada final Muchas gracias a todos Hasta la próxima